¡Suscríbete al canal! 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 motes muy nuestro que nos dicen los bandurrieros y eso es una anécdota muy bonita porque mi padre de pequeño tendría tres o cuatro años pues se ha perdido por aquello barrio por la parte del lucero en la calle la mina empezó a llorar y una vecina dijo que dice pero bueno niño tú de quién eres y no se acordaba ni del nombre de su padre dice yo soy del bandurriero y de ahí viene el mote que tenemos todas las familias jamás me honra que me digan bandurriero gente trabajadora gente que iba a la vendimia eran tiempos de las alpargatas de las perras gordas y los bolsillos rotos era un tiempo muy difícil y de esa familia trabajadora pues nace una perla nace un artista un artista peculiar una artista tan peculiar porque tu tío tomaba de antiguera pues sí cuando imperaban los aparatos de radio y los tocos que se podían permitir el lujo de tener un aparato de radio mi tío se metía en la casa de la vecina escuchaba a miguel de molina que imperaba porque el punto de referencia de mi tío tomás fue miguel de molina y fíjate qué cosa más curiosa que murieron el mismo día los miguel murió en argentina emitido aquí en madrid el mismo día se llevaron dos o tres horas de diferencia y mi tío tenía el punto de referencia de miguel de molina mi tío a la edad de 16 años fue requerido para la guerra civil eran tiempos de muchas inclemencias y lo que pasa que sucediera le impedía coger un fusil y tirar al frente qué ocurrió que se tiró tres tres años en el cuartel y era requerido por los superiores que decían tomás cántales a estos que se van al frente y los pocos que volvían y eso fue lo que lo libró de que se lo hubieran cargado por motivos de guerra civil qué ocurre con tomás pues en el tiempo más difícil pues se hizo artista por qué razón porque se quedó tan con madrid porque él dijo en sí mismo y que te ayuda al pueblo para ir al campo otra vez y es una historia un tanto bonita y ese pedo estancado y hay un momento que mi abuela helena dice a ver qué pasa con tomás ya terminó la vida y no lo vemos y entonces mandó a mi tío pedro y a mi padre había oído decir que por los barrios aquellos los colmados antiguos en ese garay en los gabriel en la casona había un niño de vale peñas que cantaba y efectivamente se lo encontraron a los dos días cantando se fundieron un abrazo sus hermanos que era mi padre y mi tío pedro bueno qué haces aquí pues aquí me busco la vida y una de a aquellas señoras le dijo a mi padre déjelo usted que este hombre aquí tiene un futuro de la mañana hay que le llama lucero mío yo desde el puente lo vi jugueteando que si con la corriente bargan el cielo hay macarena que lo mismo son los ojos de mi morena y lo mismo son los ojos de mi morena porque aquí no le falta el bocadillo y viene y se está buscando la vida se pasaba el platillo en las mesas le daban unas propinas unas caragoras unas pesetas y ahí se formó el artista en un tiempo muy délico porque era una la transición y nadie tenía ganas de la historia porque el que no haría un fandango está claro que tu timbre es muy diferente bueno yo tengo la voz quizá quizá más voluminosa y más grave y yo tenía una voz muy aguda con un registro para arriba que fantango le gusta para cantar a tu tío y que podamos cantarla porque pensando que está aquí cristino echándole una mano con la semánta vamos a tocar un fandango y 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 Ay, no hay nadie mejor que tú, ay, en España hay el mundo entero. Ay, no hay nadie mejor que tú, que lo sepa el mundo entero, que el te lo llevas tú. Ay, no hay nadie mejor que tú, que lo sepa el mundo entero. Ay, no hay nadie mejor que tú, que lo sepa el mundo entero. Ay, no hay nadie mejor que tú, que lo sepa el mundo entero. Bueno, eso vino posterior, bastante después. Y entonces, un señor determinado le ofreció un contrato que hacían dos sesiones, una de tarde y una de noche. Y la gente con un café con leche y un suizo de aquellos que valían tres pesetas, vean, café cantante. En torno a un pequeño escenario, 15 o 20 mesas, pues la gente iba y se había gustado, poco a poco, poco a poco. Y hay otra vez, otra vez, que él me la contaba a mí, que una tarde fue requerido por un señor que estaba con cuatro o cinco señoras muy alajadas. Se supone que serían condesas o marquesas. Y entonces dice, ven aquí, chaval. Después de su actuación, un señor con perilla, ya muy mayor, dice, sigue así, tienes un artista. Y te vas a ser artista. Y entonces, a darle la mano, mi tío tenía un defecto de emisión. Ahora va, estaba bien. Bueno, se va a la barra y hace así. Pero bueno, y este hombre que ha hecho, dice, Tomás, son mil pesetas de la época. Se vuelve a la mesa y dice, por uno, ¿qué ha hecho usted conmigo? Dice, Tomás. Mil pesetas del año 40 y tanto. Sí, del año 41. Ajá. Dice, eso para que te cumple estos cosillas. De ahí nació la primera chaquetilla. Y esta señora era un jacinto venadente. Ni más ni menos. Él me la contó a mí muchísimas veces. La primera chaquetilla que se hizo, porque mi tío era famoso por un jacinto. ¿Histo? ¿Menadente, premio Nobel? Hombre, por supuesto que sí. Ya se formó, poco a poco, le propusieron un contrato para Barcelona, porque ustedes eran discos de pizarra. Ajá. Y grabó la zambra de mi sólida, entre otras cosas. ¿Quién se llena de esencia de nada, dos arminos y azar? Cuando no hay guitarra, ni toca el minino, cuando el alma siente nada de llorar. Cuando se recuerda lo que se ha perdido, cuando ya no queda ninguna ilusión. De la noche clara, bajo los luceros, empieza la zambra de mi corazón. Zambra de mi soledad, zambra de mi corazón. Que nadie sufra conmigo, que bastante sufrió. ¡Ya, ya, 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 ya. Y se acabaron las luces del día, a mi la odia de belleza grana. Mi zambra es la zambra y a mi desengaño. Y a mi zambra estoy pa' siempre enterrar. Demetrio, ¿y te rato me dio a tu tío el gusto por esas chaquetillas toreras? Por eso, aparte de por esa admiración que tú me has comentado, ¿no te has que el demolido? Porque el punto de referencia sigue existiendo porque él tuvo la suerte al Teatro Pavón cuando mi tío no empezaba y apenas se pudo conseguir unas perras para pagar la entrada. En el Teatro Pavón. Y entonces vio aquel hombre tan admirable porque tenía las blusas tan largas y no era tres mentiras, era un hombre de coreógrafo, era un fenómeno. Y de ahí mi tío ocupió. Entonces ya empezó con sus chaquetillas y sus cosas. Mi tío ha llegado a hacer hasta dos de los obstáculos. Y te da la número en la chaqueta, en la terapia y en la terapia y en la terapia y en la terapia. Dice, Pedro, tú eres un hombre de bien, tú no sabes decir una mentira, pero... Hombre, eso sí. Y de ya no sé. Pero bueno, te voy a pedir que te abstraiga un poquito y que sea afectivo. Olvídate que tomaba guerra hacia tu tío que, por cierto, el próximo año se cumple día de su muerte. Se va a hacer bien. Pero viene mal que lo recorremos aquí. Pero olvídate de que tu tío es tu tío. Se ha portado bien Vardo Peña con tu tío. Pues sí, porque yo tengo la suerte, gracias a Dios, mientras esté de pie, de reconocer que el 22 de diciembre del año 85, la peña en Potro Flamenco, cuyo presidente lo tengo al día de mi izquierda, optó en concederle un homenaje para una calle. Entonces, a mí que se le ha hecho justicia, tanto en vida como en muerte. Y esas son las razones. Estaba Don Esteban López Vega, que en paz descanse. Don Esteban López Vega, estaba Tomás Garanteguera, estaba yo, y bueno, y descubrió su placa de su calle, justamente en frente al mercado. O sea, que ahí destruyó la placa. Sí, justamente donde tiene el busto, sí. O sea, ahí fue donde destruyó la placa. Yo me acuerdo, ay, perdón, que os corte. Me acuerdo perfectamente que aquel día que estaba Don Esteban López Vega, que en paz descanse, pues al tirar de la fortidilla, de Tomás, vino sin las palabras. Y se agarró a llorar como un crimen, no pudo hablar. El artista es ver en vida, ver en vida que su pueblo, su pueblo se ha acordado de él en ese momento en hacer esa calle, que ahí está, y que bueno, y que después hemos conseguido también que posteriormente se hizo lo que fue la estatua, y se puso también en la ciudad de Azucar, también quería llevarse a otro sitio y no. ¿Dónde le corresponde? ...apoteósico, que es cuando me pusiste en la calle de Valdepeñas al nombre de Tomás de Antequera. Por lo tanto, voy a cantar unos temas míos, y al mismo tiempo os deseo una feliz Navidad y una entrada de año que sea apoteósico más que nunca. Con la noche y el día, somos la tierra y el mar, cuando te quiero me odia, dolor y alegría, y vuelta a empezar. El lucerito de la mañana, ahí que le llama, lucero mío, yo desde el puente lo vi jugueteando, que si con la corriente, bargame el cielo, ahí va, carina, que lo mismo son los ojos de mi morena, y lo mismo son los ojos de mi morena. Y que tienes la culpa tú, nada más que tú, que yo viva por siempre, esclavo de tu mirada. El viento de los ceros juega crónico, tirando mi desvelo por él, y quiero aprovechar que ya tiene el micrófono en la mano, que ha descansado de la guitarra, y quiero que me explique, bueno, ese pedazo de foto, ese pedazo de cuatro que hay ahí, con qué ocasión se hizo, porque eres tú tocando la guitarra a un jovencísimo Demetrio, ahí fue en el Teatro Ideal de aquí de Valdepeñas, fue en el programa este que había de Radio Juventud de Valdepeñas, que era un octavos populares, que todo se hacía siempre con los fondos que se sacaban, esos octavos populares iban para hacer viviendas, o iba para hacer viviendas, o iba para, no sé, para colegios, para ayuda a cualquier persona que lo necesitaba, y entonces nosotros siempre estábamos ahí, tanto Demetrio como yo, como muchos más aficionados de Valdepeñas, y amigos nuestros, y bueno, y en esa foto concretamente, que la tenemos de hace muchos años, ¿de qué año sería? Yo tenía ahí 12 años, pues eso sería en el 70 y tanto, ¿no? No, 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 sería en el 60, en el 61, ¿y en el 61 pensabas, Cristino, que alguna vez te podría dedicar profesionalmente a la guitarra? Pues yo sí pensaba eso, porque yo he tenido mucha afición desde, yo empecé a tocar la guitarra a los cinco años, y yo he estado, no he visto nada más que la guitarra, me ha gustado muchísimo, me sigue gustando, y bueno, y tengo también que decir que yo, gracias a Tomar de Antequera, yo en Madrid, cuando mi padre me llevó a Madrid, que por el primer profesor que tuve, después desde Valdepeñas, fue en Madrid, el niño de Ricardo, concretamente, el niño de Ricardo, el gran guitarrista de la época, a Bebe Pinto, la acompañada, por ejemplo. eso me lo presentó en el Teatro Benavente, o sea, en la Plaza Benavente, en el cine, en el bar Calderón, frente al bar Calderón, me lo presentó Tomar de Antequera, y ahí fue donde empezamos ya las relaciones, para empezar la guitarra con el niño de Ricardo. Pues Cristino, esto se merece, si a ti te parece bien, una malagueña con una larga introducción, una malagueña con una larga introducción, y que Demetrio ataque como él sabe. Demetrio lleva sueldo mayor, pero bueno, la intención vale. Nunca se es mayor, y que no se es mayor. Yo, con permiso de todos ustedes, pienso dedicar esta malagueña a un gran malagueñero y gran aficionado al cante flamenco y, sobre todo, a Televaldepeñas y al pueblo que me dio a nacer. Música 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 ¡Vamos! Sentido Música 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 Música